Bien amigos y amigas, como les había comentado, en esta noche nos acompaña una mujer a la que yo admiro muchísimo, y una trayectoria impecable, una mujer como yo la defino, que va detrás de eso que ella se propone y lo consigue. Yo no sé cómo ella nos va a decir hoy, ni cable y de la mota en Acércate Más, bienvenida mi amor. Gracias, gracias. Bueno, aquí estoy acercándome más a ti, gracias por la invitación a tu público. Yo, de entrada, te digo que yo tampoco sé cómo, solamente te digo que siempre hago los proyectos asociados con Dios y que las oraciones de mi madre son muy poderosas. Amén, amén, amén. Pero, definitivamente, yo quiero iniciar esta entrevista que tú me cuentes más o menos cuál es el ritual de ni cable y de la mota, porque, desde que te conozco, he visto en ti una mujer que se pone metas, que se pone planes, lo proyecta y se va detrás de ello. No importa lo que, o sea, no te importa absolutamente nada de aquello, sino tu enfoque. Mira, yo pienso que cada quien nace, Ana, con su estrella, ¿no? Nace con su personalidad. Pienso que nuestros padres nos van formando desde el vientre de la madre, con una dirección específica. Todos tenemos propósito y la capacidad de hacer lo que tú ves que yo hago. Sin embargo, sí sé que es muy difícil para la gente, ya que nace, ya que crece, ya que estudia, o quizás que se comienza a desarrollar en el mundo, con todas las situaciones que te trae el ser adulto, el buscar tus sueños, se te va olvidando. Y te va entrando el miedo a la no aceptación de la gente, te va entrando el miedo a que, y si eso no es para mí, y si esto sí es para mí. Entonces, si hay un ritual, o si hay realmente un secreto, es que yo tengo tres cosas muy claras. Primero, mi destino, y lo que yo puedo hacer solamente viene de Dios. Y el cielo es el límite. O sea, yo no creo que porque tú seas hombre, porque tú seas mujer, porque tú seas dominicana, seas extranjera, tú tienes un tope. Uno, yo pienso que con Dios yo puedo hacerlo todo. Y lo pienso y lo ejerzo, ¿ok? No es solamente, ay, sí, yo sé que con Dios yo lo puedo hacer. No, 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 yo lo ejerzo seriamente. Segundo, sé que esta es la única existencia que tenemos. Por el momento, nadie ha vuelto con el mismo nombre y el mismo apellido. Así que la vida es ahora. Yo siempre he tenido un sentido de urgencia, de que las cosas hay que hacerlas ya. Entonces, hoy a mi edad me queda muy bonito. Pero cuando yo era muy joven, la gente decía, esta muchacha no se tranquiliza. Y de hecho, lo hablo en el libro, en la primera página, la gente me veía rarísima. No entendía. La prensa me veía como una persona no normal para los tiempos. Y yo siempre he sabido que tenemos una vida y hay que aprovecharla. Hay que vivir con urgencia. Y número tres, es que sí soy estratégica. Sí pienso con tiempo lo que voy a hacer. Eso no quiere decir que no me invente un evento en 30 días, que no le diga que sí a una entrevista de un día para otro. O sea, no. Pero sí, siempre estoy siendo intencional. O sea, yo estoy en un trabajo, yo se lo proyecto lo que puede pasar, hasta cuándo puedo estar, cómo puedo estar y cuáles son mis siguientes pasos, aún estando en el trabajo. Entonces, sí siempre tengo planes. Sí siempre he tenido escrito cuáles son los próximos pasos. Y claro, el día que me vaya, me va a quedar mucha cosa en agenda, pero mientras no nos vamos. Eso es fundamental para que una persona pueda tener éxito en la vida. Planificar y ver los tiempos, proyectarse. Es así, es así. Y Mikauli, ¿te consideras una mujer exitosa? Mira, yo soy una mujer súper exitosa. No solamente exitosa, no. Exitosa eso ya está, es súper exitosa. La verdad es que yo he tenido una historia especial. He sido bien la belleza de un país. Soy comunicadora desde que tengo nueve años. Tengo, gracias a Dios, al día de hoy mis padres vivos. Tengo una familia preciosa. Sí soy exitosa. No por el éxito que te dice la prensa, los periódicos o el público. Sino internamente, ya con el paso de los años, me siento súper plena. Me siento una mujer que siempre, cada día que me levanto, ya yo gané. Entonces, eso me hace exitosa. Pero además, el cariño de la gente, Ana. El favor que tú me haces abriendo tu programa y tu espacio para apoyar mi libro. O sea, sí siento que soy una mujer con muchas cosas. Y por eso vivo agradecida. ¿Qué cambiaría Mikauli en el mundo si quizás Dios te dice en este momento, ¿qué quieres cambiar? ¿Qué quieres cambiar en el mundo en el que estás viviendo ahora? Yo pienso que yo borraría de los seres humanos el juicio y el prejuicio. ¡Guau! Yo le diría a Dios, mira, el ADN que vamos a nacer, las próximas generaciones, quita las memorias celulares de las creencias limitantes de tus padres, de tu sociedad, de tu cultura. Yo quitaría el juicio del ser humano. Creo que el juicio nos limita mucho, nos distancia mucho y pondría más amor, si me preguntaras qué pondría. Es mucho más espacio para amar. Muchas mujeres que ya habían, vamos a decir, iniciado negocios, que habían salido quizás a emprender, tuvieron que volver al encierro, al quédate en casa. Algunas han vuelto, están saliendo de una forma como se lo ha estado permitiendo, ¿no? La pandemia. ¿Qué entiendes tú de esta situación? ¿Cómo puedes repercutir en el sector, en las mujeres? ¿Y cuál sería tu consejo para que no se queden rezagadas? Así es. De hecho, la Organización Mundial de la Salud y la Organización de Naciones Unidas han dicho que esta pandemia a quienes más va a perjudicar es a las mujeres. A las mujeres, porque al quedarnos en casa y al haber estado emprendiendo y el mundo cambiar y presentarnos otra situación, la salud impide que nosotros podamos desarrollarnos y una serie de situaciones económicas, porque el mundo económico y financiero está cambiando también, que no se va a producir ni la misma cantidad de dinero ni de la misma manera. Sí, son las mujeres, es el banco de ataque invisible de la pandemia, porque lo vamos y lo estamos sufriendo más. Yo estoy ya, Ana, preparando mi próximo libro, y en uno de los capítulos estoy hablando sobre el digitalizarse. Y en otro, aquí mismo en este libro, he hablado sobre el repensar el éxito, repensar lo material y volver a lo esencial. Pienso que las mujeres que van a poder conseguir el triunfo y el éxito en este tiempo son aquellas que se den la oportunidad de desmontar todas sus expectativas antes de la pandemia, de revisar sus creencias y sus sueños también y readaptarlo ahora en un mundo cambiante, ahora en un mundo de pandemia y poder rehacer esos planes, esos sueños y negociar consigo misma y no tener tan altas expectativas. Eso no quiere decir que no vayamos detrás del éxito, sino que podamos ser flexibles e ir ganando día a día, sin frustrarnos, sabiendo que el mundo cambió y que de nosotros también depende qué alcancemos individualmente. ¿Cuál es tu opinión en cuanto al desempeño de la mujer dominicana en el aspecto político, hasta ese punto en el que tiene quizás alcance de mejorar la sociedad, de impactar a las mujeres, de impactar a las familias? ¿Qué opinión te merece la presencia de la mujer en el sector político nacional? Pues mire, la mujer como en todos los sectores, hemos ido avanzando, hemos ido ganando espacio, nos hemos creado nuestros propios espacios, no nos lo han regalado, nos ha hecho, se nos ha hecho difícil, pero pienso que vienen unos años maravillosos, en los que hemos visto que los hombres, que yo los quiero, no soy feminista, no los ataco, creo que son importantes, sobre todo los míos, mi papá, mis hermanos, mi esposo, pienso que los hombres han tenido ya mucha cancha, mucha oportunidad de demostrar con su mentalidad y con su manera de gestión pública, hasta dónde llegar. Creo que vienen años en los que las mujeres vamos a tener papeles protagónicos, no solamente en la República Dominicana, sino en el mundo, o sea, reinas donde había reyes, presidentas donde ha habido presidentes, más diputadas, más senadoras, más activistas sociales, eso viene, esa es la nueva era que viene, porque es una deuda histórica, que se nos está comenzando a pagar a mucha honra y a mucho trabajo de nuestra parte, así que vienen unos tiempos muy, muy feministas, o femeninos, para no decir la palabra feminista. y Kauli, dime de este título, ¿qué es un mar en la gente, en tus sectores, en la audiencia, porque a mí me ha cautivado, yo no he terminado de leerlo todavía, me tiene enganchada. Gracias, gracias, pues mira, este libro, te voy a decir, yo tuve el privilegio, y es ahí donde yo me siento una mujer con suerte y exitosa, de haber estado en China, a finales del año 2019, justo semanas antes de que llegara la pandemia, así que mi contexto mental para recibir la pandemia, gracias a Dios, fue distinto, porque ya yo venía de ver, de recibir la explicación, de cómo el mundo iba a cambiar, por las tecnologías, por las economías, por las diferencias en los negocios, cómo venía ahora, con distintos países manejando lo que era el protagonismo económico, que no eran los que siempre han tenido, y yo comencé este libro justo días antes de la pandemia, cuando llegó la pandemia, me di la necesidad de comenzar a vivir como si fuera protagonista de mi propia historia, decir, bueno, aquí estamos todos amenazados de muerte, y es cierto, cuando llegó la pandemia, hasta los niños estaban amenazados de muerte, dijeron que no, y después dijeron que sí, que también podían morir, entonces, este título es, tú eliges transformación o muerte, porque de comenzar un libro para hablar de la transformación y los cambios, vi que lo que teníamos que hablar era de vida o muerte, porque la pandemia nos amenazó a todos, unos ya lamentablemente no están con nosotros, otros estamos aquí, pero si quedaste vivo y te quedas pensando de la misma manera que venías pensando, vas a estar muerto y no lo sabes, este tiempo va a ser para los que quedamos vivos y elijamos transformar la manera de ver, de ser, de actuar y de relacionarnos, de ahí, ese título que yo misma peleé con el título, no creas, yo tenía otras opciones, yo dije, no, vamos a ser tan radicales como es la realidad. En el libro, en el capítulo 3, Aprende a Vivir en un Mundo Cambiante, dice una cita que sacaste, dice, todos en nuestro proceso de la vida tenemos momentos de altas y bajas, provocados por nuestros vacíos, por los desafíos internos o externos, algunas bajas de mi cable y de la mota, que la haga estremecer. Sí, bueno, muchos, yo creo que todos tenemos, si yo te puedo referir una baja mía, de verdad, con todo y que fue un alta, yo cuando tuve que dejar la televisión en el año 2014, hacer ese programa, el último programa de diciembre fue estremecedor para mí, lloré tanto, porque al ser humano no le gustan los cambios, o sea, sentir la necesidad de ese ego, que me decía, y ahora nadie te conoce aquí, a donde tú vas, el público, esa fue una. Otra baja fue cuando lancé mi disco, en el año 2004, creo que fue tres o cuatro, oye, el rechazo de la gente, el rechazo de la gente me mató, o sea, y no fue a Nicaulio, fue al proyecto, y ahí me di cuenta el vacío, o esa manía, que en mi casa me habían educado, con el que dirá, no sé tú, pero yo soy cibaeña, y en el cibao, se usa mucho que los abuelos y los padres digan, muchacha, no hagas esto, porque qué va a decir la gente, qué va a decir la gente, qué va a decir la gente, al final, te condicionan para tú vivir, con el qué va a decir de la gente, entonces, eso han sido unas bajas muy profundas, muy dolorosas, en la que yo he podido tener la oportunidad de transformarlo, en algo positivo, y en reconquistarme a mí, y yo redefinir, qué concepto quiero sobre cada cosa, y mucha gente lo ha tenido, y lo sigue teniendo en este tiempo. Guau, pero tú no sabes lo que, lo que me has dicho, y lo que le has dejado a la audiencia, de esa forma de salir fortalecido, quizá de esas situaciones que nos marcan, conozco muchos jóvenes, que se han quedado paralizados, porque proyectos que han iniciado, y no han recibido la acogida que ellos esperan, y se han frustrado, y se han quedado bloqueados, y no quieren dar el próximo paso, y mira lo que tú acabas de decir, que todo esto, aunque te marcó, también te ha ayudado, de una forma positiva, de verdad, es porque Ana, justamente en ese momento, es donde la vida te dice, mira, o te transformas o mueres, porque la muerte que yo hago en este libro, no es la muerte física, de cuando Dios te va a llevar, esa va a ser un éxito, porque yo no tengo ni que planificarla, Dios se encarga, ok, y no sé si me va a ir mejor a ti, a mí, en otro plano, pero, pero, la muerte que hago en este libro, es la muerte que tú te provocas a ti mismo, o que el exterior te provoca, y que tú lo aceptas, o sea, me encantaría, y ahora que lo menciona, trabajar con miles y miles de jóvenes, para decirle, que mientras haya vida, habrá fracasos, y habrá éxitos, mientras haya vida, habrá desafíos, y que el juego de la vida, Ana, precisamente es, el tú, cada vez que te llegan, esas situaciones dolorosas, que te trauman, que no van a acorde, con las expectativas que te haces, sobre una relación, sobre tu familia, sobre un trabajo, sobre el dinero, sobre cualquier, hasta sobre unas vacaciones, es el gran escenario, para tu crecer, para tu, tú no te digo, fortalecerte, entonces, los jóvenes necesitan escuchar esto, porque la OMS, ha dicho, que esta será la década, de muchos suicidios, y lamentablemente, estamos viendo, muchos jóvenes, que no han sabido, gestionar, los cambios de la pandemia, entonces, si tú y yo, deberíamos unirnos, y dar, charlas gratuitas, o no sé, no sé si tienes, alguna fundación, yo no trabajo, directamente con jóvenes, pero sería bueno, decirle, que eso nos pasa, y nos va a seguir pasando, mientras tengamos vida, pronto, conmigo, podemos hacerlo, y me encantaría, de verdad, promover, esa, esa chispa, esa positividad, porque, definitivamente, en cada juego, que tú vas, en cada etapa, de la vida, siempre hay, un ganar, perder, un subir, un bajar, definitivamente, de eso se trata, subir y bajar, ganar, perder, continuar, ganar, ¿no? y muchos más, que los jóvenes admiran, y nosotros también, señores, para, para ganar en la vida, hay que perder antes, porque si no, no vas a ver, cómo hacerlo, exacto, yo creo eso, definitivamente, y después, de ese tropezón, de esa pérdida, usted aprende, a valorar, muchísimo más, todo lo que le llegue, así es, Sauli, háblame de planes, para volver a la comunicación, cuáles planes, ay, dime, si va para los medios, si hay algún proyecto, radial, ¿qué piensa hacer, mi Sauli, ahora? Esa es una pregunta, que mis jefes, me hicieron, y ¿qué tú vas a hacer ahora? Yo no, espérese, que no tengo tiempo, ni para contestarle, porque yo siempre tengo, muchos proyectos, y muchos planes, pero, le he dado la prioridad, a este libro, Ana, y te voy a contestar, ok, pero le voy a dar, le he dado la prioridad, a este libro, me retiré unos meses, luego cuando salí de, la política exterior, para, concentrarme, en evaluar todo lo que había escrito, por un año, este libro, la verdad, que toda, está iniciando, tengo muchos escenarios, gracias, por haberlo comprado, tengo muchos escenarios, abriéndose nuevos, para mí, internacionalmente, como escritora, como senior coach, quiero darme tiempo de calidad, para mis sueños, para esa adrenalina mía, de cuando yo era niña, de ayudar a la gente, a crecer, estamos, también, organizando, el contenido del libro, para dar una formación, y entrenar, a la gente, que se acostumbra, a ganar y a perder, pero siempre a triunfar, porque, porque eso es, necesario en este tiempo, y por supuesto, le voy a dar también prioridad, a mi fundación, que aunque he estado fuera del país, también he gestionado bastante, y ahora tengo todo el tiempo, para gestionar, para ver cuáles son los proyectos, que en el país, se van a necesitar, nosotros vamos a las cárceles, vamos, trabajamos con niños, con envejecientes, con mujeres líderes dominicanas, que ahí hay una, un gran trabajo que hacer, porque nunca fue mejor, los tiempos que eso, para nosotros, como mujeres, y claro, en la parte empresarial, vas a ver, que voy a tomar iniciativas, precisamente, del know-how, de la, de la, de bajadas y consulados, pero ya en la parte privada, vas a ver, que vamos a anunciar, en unos meses, qué gestiones voy a estar haciendo, siempre pensando en el país, y en otros dominicanos, en el exterior. Excelente, excelente, de verdad, Micauli, el libro, tú eliges transformación o muerte, ¿dónde lo pueden conseguir las personas? Yo lo, lo conseguí en librería Cuesta, si hay otros puntos, donde lo puedan adquirir. Sí, mira, hablamos ayer, justo con la, librería Cuesta, y nos dice, que van a tener, ya lo van a diversificar, estaba, de manera exclusiva, ha estado en Cuesta, y en los establecimientos de Cuesta, de Centro Cuesta, ¿no? Y creo que lo están mandando, a los yungo, en Santiago, no sé, cuáles son sus localidades, pero yo lo voy a publicar en mis redes, arroba, Nicauli de la Mota, síganme, por favor, para que tengan la información, sin embargo, también, debo decir a los que nos ven fuera del país, o si un dominicano quiere decirle, que también está la vista en Amazon.com, y en Amazon.com está, de manera impresa, y también de manera digital, en Kindle, ahora mismo lo pueden conseguir, y lo pueden ordenar. Mientras tanto, cambie rápido, usted ve que el mundo cambia, adáptese, muévase, váyase, cierre lo que tenga que cerrar, abra lo que tenga que abrir, y para adelante, porque mientras haya vida, hay esperanza. Así mismo, con ese consejo de Nicauli, de la Mota, mientras hay vida, hay esperanza, vamos a despedir el espacio, el programa, y agradecer a Nicauli, este tiempo, esta conversación, y toda esta información valiosa, que ha dejado para la audiencia, de acércate más, en esta noche. Nada de dormirse, ni nada de lamentaciones, es tiempo de dormirla. Mira, si quiere más información, pues le invito a que pasen, por mi nuevo canal de YouTube, arroba Nicauli de la Mota, que justo en estos días, vamos a subir, una plática que tuve, de unos 45 minutos, sobre lo que trae el libro, para que la gente, se motive más. Excelente, ya lo saben, de una vez para YouTube, a que se suscriban, para que puedan disfrutar, de toda esa información. Nicauli, muchas gracias, gracias a ustedes, también por la sintonía, nos vemos, la próxima semana, si Papa Dios, así lo permite. Bye. ¡Gracias!